¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Y bueno, ya estamos de regreso en PvP en Apolita, ¿no? Como cada semana venimos a hacer nuestras batallitas que tenemos por acá en Multijugador. Y bueno, como ven por aquí ya tengo a un equipo preparado. Y por cierto, antes de comenzar esto, quiero dejarles un pequeño anuncio que tal vez por ahí del día martes esté subiendo un pequeño video con una nueva modalidad que vamos a tener en el canal. La verdad que me la sugirieron y me gustó bastante. Ya les quiero enterar a ustedes de qué se va a tratar. Espero que les guste como tal. Bueno, ya en ese video me estarán dando ustedes sus sugerencias. Si les gusta que hiciéramos eso o sin más, seguimos con PvP en Apolita, ¿no? Aunque bueno, como les diría ya en un futuro, quiero hacer una semana de PvP en Apolita, ¿no? Y la siguiente hacer la otra modalidad que ya, como les digo, les explicaré próximamente. Así que anden atentos al canal para que puedan saber. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Este equipo que están viendo en pantalla nos lo recomendó Pinkship MLG TNT. Que me dijo, usa a Barbatos, Kailesh y Mega Ostium. Y bueno, como soy reobediente, aquí tenemos a Barbatos, Kailesh y Mega Ostium. Así que bueno, vamos a buscar un equipo contra quien combatir. También les digo que por aquí no tenemos mucha velocidad con el tema de Kailesh. Que bueno, con ella técnicamente es ir con congelación y tratar de joder a lo más que se pueda. Y bueno, vamos a buscar para eso un equipo contra quien combatir. Que no sé exactamente contra quien tampoco, ¿eh? Vamos a ver si... Aquí les digo que si me llega a fallar por ahí la congelación o algo con Voltaic, pues... Me voy a tener que despedir. Uy, gracias. Tenemos inmunidad a la congelación, perfecto. Bueno, vamos a ir. Tenemos sangre fría, tenemos... Guarda de los vientos septentrionales. ¿Qué mierdas septentrionales? Por Dios, en serio, SP metió en su actualización del español americano, que se suponía iba a ser español latino. Hay palabras de las que nunca me había enterado que existían. Y bueno, vamos aquí con Permahielo. Congelamos a 2. Zincbar no fue congelado. En todo caso, vamos a dar poder prehistórico para nuestro pequeño Mega Ostium. Vamos a darnos 100% de daño y la precisión, que es lo que más nos importa por aquí. Y bueno, aquí nos sale Hellgates o Puertas del Infierno. Que bueno, prácticamente la voy a utilizar para deshacernos de Voltaic. Van a quedar vivos todavía por ahí el general Ingvar y Krampus, ya con poquita vida, eso sí. Pero prácticamente aquí vamos a tener una victoria ya un poco fácil. Vamos a ver qué nos hace Ingvar por aquí a las aturdidoras. 25% menos de poder y de daño. Así que, bueno, ¿qué hacemos aquí? Tenemos esto, podemos utilizar sangre fría. Sangre fría, me parece que esto quita los efectos negativos. Vamos a ver, ahí está la precisión y la regeneración de energía. Como tal, no nos cura los efectos negativos. Ahí sigue todavía la confusión. Bueno. Como tal, vamos a ir directamente. Nos vamos a deshacer de... Mordis. ¡Qué ocio! Voy a cambiar el español del emulador, en serio. No me gusta este nuevo español que nos dejaron por acá, SP. Es todo menos español latino. Y en serio que esta vez estoy prefiriendo el español actual que tenía, o el español anterior que tenía el juego. Porque la verdad que aquí me confunden bastante los ataques. Y bueno, chicos, vamos. Aquí ya terminamos nuestra primera batalla. Tenemos victoria. Ganamos tres trofeos. Y ganamos muchísimo oro y comida. La verdad, bastante bien. Vamos a girar la ruleta, a ver si por ahí nos alcanzamos a sacar moneditas para el evento del laberinto. ¡Vamos! Y a la primera, por Dios. Bueno, comenzamos bastante bien. Con victoria. Y con cien monedotas. Que creo que nos van a venir bastante bien. Así que, bueno. Si no, vamos a pasar a nuestro segundo equipo. Por aquí me pidieron que pusieran. Prácticamente un equipo que va a ser full de tierra. Y bueno, si esto se selecciona, estaría perfecto. El primero que vamos a poner va a ser Killer Raptor. El segundo va a ser Pelé. Que no sé por qué tiene el nombre Pelé. Pero bueno, es Dead Wolf. Y el último que nos pidieron era nuestra pequeña amiguita Bastet. Que, bueno. Aquí está Bastet. Perfecto. Aquí tenemos a Bastet. A Killer Raptor. Y a Dead Wolf. Este equipo fue recomendado por Silent Dash. Así que vamos a buscar un equipo más contra quien combatir. Tenemos mucha fuerza de ataque. Tenemos a Bastet que nos puede dar escudos. Así que esto puede salir bastante bien también. Aunque todo dependerá de la suerte. Vamos a pelear contra este equipo. Aunque estoy viendo que es más veloz. Por lo menos tenemos inmunidades al aturdimiento. Pero no a la congelación. Pero no a la congelación. Y vamos a ver qué nos va a hacer Timerion. Que nos tira recuperaciones desactivadas. Y ya les digo yo que nos fuimos al carajo. Bueno. Suspensión temporal. Es detención temporal técnicamente. Nos van a quitar a Bastet un turno más. Y después de esto nos utilizan daño en bucle. Bueno, 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 bueno. Tenemos congelado también a nuestro Dead Wolf. Y no sé si aquí exactamente qué podamos hacer. Porque nos van a devolver el daño sí o sí. Vamos a darle Mordisqueo doble. A Timerion. Vamos a darle el turno a él. Ah, no. Esto no tiene turno extra cierto. Bueno, Maestro del Dolor. Nos va a hacer críticos sí o sí. Bueno, fue contra Killer Raptor. No me preocupa. No, por favor. No, por favor. Bueno. Este ataque como tal noquea. Así que no me causa tanta preocupación. Porque los dos son inmunes al aturdimiento. La cosa es esta que Bastet estaba con detención temporal. Y ahora viene espacio-tiempo. Bueno. Espacio-tiempo defiende de los ataques. Podemos dejar efectos negativos. Por lo cual creo que lo correcto sería utilizar montura de Dead Wolf sobre Krampus. Que es el que sigue en turno. Y nos puede joder aquí un poquito. Así que vamos a aturdirlo. Perfecto. Y bueno. Vamos a dejar que pase su turno. Con Bastet nos vamos a dar escudo. O al menos doble vida. Porque ya estoy viendo que Barbatos va a utilizar un ataque más. Y bueno. Creo que aún así no voy a alcanzar a salvar a mis monsters. Porque vamos a tener como 37 mil puntos de vida. Y él nos va a quitar por ahí como de 50 mil. Así que queramos o no es una joda. Y bueno. El especial de Timerion. Que no nos va a hacer tanto problema. Como les digo. El tema que me preocupa es Barbatos. Que como ven tenemos 46, 39 mil puntos de vida. Pero Corazón Demoníaco nos va a mandar a la mierda. Como les dije. 43 mil puntos de daño. Death Wolf fuera. Regalo envenenado. Nos va. Por favor. Y todavía me deja la quemadura. Quemadura y veneno. La peor combinación de efectos negativos para un monster que tiene un montón de vida. Ah, por favor. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Daño de Aguipto. Protección sin ahí. Bueno, es que lo mejor que podemos hacer ahora es utilizar protección. O igual. Ataque de Ixos. Podría ayudarme. Aunque como tal creo que esta batalla ya no la gano. Por donde quiera que la vea. Y me va a utilizar detención temporal para terminarme de joder. Es que tenemos detención temporal. Tenemos veneno. Tenemos quemadura. Sumado a esto. Aquí vamos a pasar el turno de dos. Pero el tema va a ser que en el siguiente turno probablemente. Probablemente por ahí Krampus me va a tirar el de obsequio ardiente. Nos va a dejar otra vez la quemadura. Y nos va a dejar de nuevo por ahí. Espacio tiempo se da después de esto. Bueno. Puedo decir que esto ya es técnicamente derrota. No veo por donde lo pueda sacar adelante. Tenemos nada más daño de Aguipto para hacer daño por aquí. Y no es que le vaya a hacer tanto daño. Como les dije el regalo ardiente. Nos deja quemadura. Y aparte nos deja reiniciado. Ya. ¿Para qué? Ya. ¿Para qué hago coraje por favor? Ahí hemos muerto. Así que bueno. Chicos. Tenemos derrota en este. En esta segunda batalla. No me fue tan bien. Por el tema de que teníamos ese barbatos del otro lado. Y nos hacía muchísimo. Pero muchísimo daño. Y bueno. ¿Qué vamos a hacer chicos? A veces ganamos. Y a veces perdemos. En esta segunda nos ha tocado perder. Y bueno. Sin más. Vamos a ir con nuestro siguiente. Que bueno. Este equipo va a ser. El que van a ver en pantalla. Espérame un segundo. El primero que me pidieron fue Aurus. El segundo que nos pidieron en cadena. Fue a Varuna. Que por favor. Díganme que tengo un Varuna. Si. Tengo un Varuna runeado. Perfecto. Y me pidieron al Condeblad. Aquí está el Condeblad. Y bueno. Este equipo fue recomendado por Yael Jesús Alcantarrico. Y bueno. La verdad que me gustó la combinación del equipo. Tenemos congelación. Tenemos a Aurus. Que puede joder muchísimo. Y tenemos al Condeblad. Que puede hacer un poquitín de daño. Así que vamos a ver qué tal nos sale aquí la... Ya vamos a empezar. Un segundo chicos. Bueno chicos. Vamos a ir contra este equipo. Que la verdad veo que va a estar bastante fuerte. Como ven. Tiene a Cabin Fish. A Krampus. Y a Voltaik. Y bueno. Aquí llueve de plomo. Uy. A los dos que le podía dar. No le puedo. Dios. Ay Dios. Bueno. Tenía planeado que por ahí. Varuna resistiera. Y no fuera congelado. Pero como ven. Me lo acaban de mandar ya al carajo. Aquí lo único que nos va a poder salvar. Si acaso va a ser Aurus. Esta maldita montañota. Puede que nos salve. O puede que se muera. ¿Saben? Bueno. 10.000 voltios todavía. Aparte me sacan el especial. Ya que estaba jodido. ¿Saben? Ah. Bueno. Vamos a ver. Nos va a hacer bastante daño. Puede que el Condeblad sobreviva. O puede que se muera. Caben las dos posibilidades. Bueno. Se murió. Y bueno. Aquí lo que vamos a hacer chicos. Es. Chouhouyo. Escudo. Manazlo. Tenemos estas opciones. El equipo rival. Tiene 5 turnos. De seguido. 5 turnos. De seguido. Y no sé si por acá. Hay un ataque más de voltaic. Y sean 6 o 7. Y creo que lo más correcto. Sería utilizar Chouhouyo. Y vamos a hacer que su. Que su voltaic. Si es que llega a su turno con él. Pues se joda técnicamente el solito. Vamos a ver. 4.500 puntos. Se le van a regresar. Regalo envenenado. Esto. Es la parte que tal vez no puede joder más. Aunque si sobrevive como tal. Mi. Pequeño amiguito. Creo que nos puede ir aún así. Bastante bien. 9.000 puntos. Ahí está. Vamos a ver ahora. 3.000. 5.000. Se lo vamos a regresar. 9.000 puntos de daño. Está prácticamente muerto. Vamos. Por favor. Por favor. Por favor. Volta y fuera. Volta y fuera. Volta y fuera. Va a ir el turno de Krampus. Y bueno. Hemos perdido chicos. Hemos perdido. Nos dejan el veneno y la quemadura. Y aparte nos quitan los puntos de energía. Por favor. Vamos. Dos perdidas. Una ganada. Así de mal vamos en este. Que por Dios. No sé qué pasa hoy. Bueno. Perdimos 6 trofeos más. Otros 6. Y si hacían falta todavía. ¿Sabes? Bueno. Chicos. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya saben que siempre hacemos un pequeño corte. De 3 batallas en 3. Así que ahorita nos toca nuestro cortecillo. Vamos a ir a él. Y ahorita regresamos con nuestras siguientes batallas. Que bueno. La verdad que deparan un futuro bastante. Bastante negro. No voy a decir como tal. Mi futuro se fue oscuro. Negro. No. No veo ni por dónde me puede ir bien. Pero bueno. Vamos a hacer este pequeño corte chicos. Y regresamos. Bueno chicos. Ya estamos de regreso. Con nuestras pequeñas batallas. Y bueno. Por el momento. Vamos a utilizar a este equipo. Que como ven. Nos pidieron que pusiéramos a Rolf. A la Homo. Y a la General Zanara. Y bueno. Este equipo lo pidió Gabriel Tapia Villasana. Así que bueno. Vamos a pedir. Vamos. Vamos a buscar un equipo más. Contra quien combatir. Aquí tenemos runas más o menos buenas. Al menos no tan buenas. Como para combatir contra este tipo. Por favor. Bueno. Vamos a pasar de este. La verdad. Porque. La verdad que lo veo bastante disparejo. Chris. Galvo. Este amigo que se me puede complicar mucho. En caso de que algo me falle por aquí. Bueno. Nos da un montón de comida y de oro. No lo voy a despreciar. Así que. Bueno. Comenzamos. Ah bueno. Tenemos turno con la Homo. Como con Rolf. Así que está bastante bien esto. Vamos ahí. Confundido. Confundido. Bueno. Vamos a ir con la Maze Effects. Vamos a ver si dejamos ahora sí un buen efecto. Aunque sea por ahí una confusión. Y con Voltaic va a fallar. No me jodas. Con Voltaic falló. Nos van a congelar a todos. Uy. De hecho no nos congelaron a nadie. Perfecto. Lo malo. Es que Voltaic se viene. Tiene 25% menos de poder y de fuerza. Pero. Es demasiado peligroso este amigo aún así. Vamos a ver si alcanzamos a sobrevivir a sus embates. Que bueno. Está fallando mucho por la precisión y. Bueno. Mejor dicho por la confusión. 50.000 voltios. Que era tal vez el que más quería que fallara. No lo terminó fallando. Sanara ya está a punto de morir. Asalto sobre. Uy. 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 Sanara afuera. Por favor. Termina ya. Atacan a la Homo. Perfecto. Se termina la energía. Viene Galvok. Que no tiene energía. Así que tiene que recargar. Recargar. Perfecto. Ay. Ahora que hacemos. Que hacemos. Puñetazo nocivo. Desconcierto. Creo que lo más justo que podría utilizar sería desconcierto. Aunque dejaría confusión. La parte mal es que ya prácticamente con. Seguiré confusiones. Que no le vamos a hacer un carajo a ese amiguito. Y no sé si puede hacer esto. Utilizar trololololo. Pero bueno. Vamos a ver si queda sobre Voltaic. Que si no queda pues ya estamos jodidísimos. Gracias. Uf. Bueno. Tiene el 200% de daño. Al menos aquí ahorita no nos va a poder hacer nada. Aquí nada de nuestro amiguito. Sombra sigilosa. Se hizo daño a él. La mala de la ceguera. Y la confusión es que prácticamente no le dio a nadie. Y bueno. Vamos a pasar el turno de Voltaic. Vamos a ver Ralvok. Que nos termina haciendo por aquí. Espero que no sea sangrado. Justo digo no. Espero no sea sangrado. Y me mete sangrado. Bueno. Vamos con puñetazo nocivo. Vamos a técnicamente ya matar a Voltaic. Y. Bueno. También estamos nosotros jodidísimos. Eso sí también se los digo. Vamos con Lazercats. Que les va a dejar quemaduras. Sí. Pero. Ya prácticamente no nos va a servir de mucho. Aquí. Krampus no puede utilizar un grupal. Pero el individual que use. Prácticamente. Uy. Nos mataría alguien. Me iba a decir. Vamos a pasar aquí. Lo malo. Aquí ya pasamos el turno de nuestro. La Umbu. Se lo vamos a dar a. Al Ralvok. Y bueno. Él. Estoy viendo que técnicamente. Ahorita utiliza todo grupal. Y nos termina mandando al carajo. Vamos a ver. Terror sin nombre. Uf. Le había dejado de nuevo. Bueno. Tenemos aquí. Derrota. Menos de que falle. De que falle Krampus. No fallo Krampus. No fallo Krampus. Bueno. Tenemos derrota aquí chicos. En la cuarta batalla. Nos han. Dado una buena pataliza. Ya nos. Nos quedaron vivos dos del otro lado todavía. Pero bueno. Fue una buena batalla la verdad. Y bueno. Vamos a ir con el siguiente equipo. Vamos a quitar estos tres. Y bueno. El primero que me pidieron por acá. Era a Barbatus. 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 Barbatus se esconde. Aquí está un Barbatus. Pero ese no lo quiero. Me lo pasé. Era de los primeros y no lo vi. O what the fuck. Aquí está. Aquí estaba Barbatus. Nos pidieron al General Darmid. Que lo tengo engorneado ya de una manera asquerosa en este momento. Y nos pidieron a Mega Ostium. Por ahí me pusieron puro atacante. Y vamos a aprender aquí una lección de que en la vida no todo es ataque. Ahorita van a ver el por qué. Aunque bueno. Bueno. Aquí se me estaba olvidando algo. Este equipo fue recomendado por Vero Anguino. Anguiano. ¡Ah! Vero Anguiano. Algo. No sé la verdad cómo pronunciar eso. Una disculpa. Y bueno. Vamos a buscar un equipo más contra quien combatir. De hacer. No. Vamos a pasar de este. Vamos a ir contra uno que tenga runas un poquito más altas. Para entender el significado de la vida. Que no todo en esta vida es darle ataque a nuestros monsters. Y vamos a ir contra estos. Esto sí estoy viendo que me van a reventar bonito. Guapo, guapo, guapo. Bueno. Vamos aquí contra TheDukeCrew32. Y aquí como les digo. Siendo que me hubiera. O sea. Devoradores de energía. Lo primero que sentí que me iban a joder. Y recuperaciones desactivadas por favor. Pensé que sí iba a dar daño en bucle o algo parecido. Pero ya con esto. La verdad que. Jodido, jodido. Vamos a recargar energía. Dime por ahí que me sale un especial. Por favor. Con barbatos. Uy. Con barbatos. Bien. Como ven. La suerte que a veces nos cargamos no es muy normal. Ahí está. Puertas del infierno. Vamos con esto. A deshacernos por lo menos de Volta. Que es el que más me preocupaba por acá. Ahí está. 26 mil puntos. Uy. También de Timerion. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos ya victoria chicos. Papilla de huesos. Y ahí nos vemos. Adiós. 10 mil puntos de daño. Ah. No me puedo creer que hayamos tenido tanta suerte. De que justamente a barbatos. Al más fuerte del team. Le saliera su especial. Ah, por Dios. En serio. A veces. También amo esta suerte que llego a tener. Y vamos a ver aquí. Si nos ganamos ya monedas. Bueno. Comida. No es tan malo. Y bueno. Ahora sí. Ya. Finalmente vamos a pasar con nuestro último equipo. Gracias barbatos. Nos ha sido de mucha ayuda hoy. Y bueno. Vamos a quitar estos tres. En el siguiente equipo. Me pidieron que pusiera a Kailesh. ¿Qué? Kailesh. Y galante. Así que vamos a buscar por aquí a nuestro Krampus. Aquí está Krampus. Y galante. Era tipo de magia. Ajá. 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 Ok. ¿Y dónde de carajo está mi galante? Creo que lo desequipe. Por eso no lo veo. Freya. Serio. Enki. Enki. Kalfu. Nabu. Kofu. Siwen. Sirge. Hanzu. Aquí está. Aquí está galante. Perfecto. Este es nuestro equipo. Kailesh. Galante. Y Krampus. Este equipo fue recomendado por KR27Play. Así que vamos a buscar un equipo más. Este equipo la verdad que está un poquito más completo. Y me llevo al carajo con estos. Círculos. Bueno chicos. Ya estamos de regreso. Una pequeña disculpa por lo que pasó ahí de los círculos andantes. Y bueno. Vamos a pelear contra este equipo. Que no sé la verdad que tan conveniente sea. Por el tema de que me pueden joder muchísimo aquí. Aunque bueno. Vamos a ver si alcanzamos a sacar esto. Como ven atacamos primero con Krampus. Aunque bueno. La parte mala es que si utilizan sombras congelantes. La congelación no le queda a Kailesh. Y Kailesh me va a congelar a mí. Bueno. También aquí tenemos a Kailesh nosotros. Vamos a ir entonces con Obsequio Ardiente. Vamos a atacar directamente a Kailesh. A ver si por ahí dejamos un... Un síntoma de confusión. ¡Oh! Perfecto. ¡Ah! No me diga. La habíamos poseído. Y el siguiente efecto fue que se le quitara la energía. Y nos van a tirar las recuperaciones desactivadas. Y me parece que en estos tres no hay ninguno que tenga un ataque sin recuperación. O ven 3, 3, 3 y 2. O sea. Este está mínimo fuera dos turnos. Aquí 3, 2, 2 y 4. También Kailesh está fuera dos turnos. Por lo mismo también creo que también Krampus. Y todavía se da pacto sangriento este mamón. Sabiendo que no le puedo hacer nada. Se da pacto sangriento. Y ahorita nos va a hacer aquí un daño que van a... ¡Y fuego del infierno! Por favor. ¿Desde cuándo la máquina es tan inteligente? No me lo creo de verdad. No me lo creo. Bueno ya. Vamos a recargar aquí energía. Prácticamente alguno. Siento que por aquí va a morir. Protección de los vientos norteños. Si todavía me sacas esto. Espacio, tiempo. Ya vete al carajo. Bueno chicos. Aquí vamos a tener una derrota. Pero no una derrota normal. Una derrota dolorosa. Aquí como ven vamos a recargar. Y bueno. Kailesh va a quedar con poquita vida. Bueno. Tampoco puedo decir que esto nos vaya a salvar. Sí que vamos a quitar toda la energía a los demás. Pero el tema es que en el siguiente turno. Si o si nos vamos a morir. Si o si nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque. Ay. Tendrá recuperación este cabrón. Vamos a ver que nos va a hacer aquí. No. No nos hace nada. Bueno. Aquí se va a morir Krampus. Vamos a ir al turno de Timerion. Aquí se va a morir Galante. Vamos al turno de Kailesh. Y bueno. Ya por aquí les digo algo. Aquí va a recuperar energía. Barbatos. Otra vez pacto sangriento. No saben como odio a Barbatos cuando no está de mi lado. Bueno. Aquí nos van a tirar un ataque. Que vamos a volvernos locos. Uy maestro del dolor. Por favor. 60 mil puntos de daño. Estamos fuera chicos. Aquí no hicimos nada. Timerion nos jodió a la primera. Y perdimos otros 7 trofeos. Quedé con 7606 trofeos. Bueno. Bueno. Este era ya nuestro último equipo chicos. Así que. Muchísimas gracias por ver este PVP Napolitano. Que la verdad. Me fue mal. Me fue mal. No voy a. No les voy a mentir. Me fue horrible. Perdí bastantes batallas. Y nos reventaron. Pero de manera bonita. No de manera normal. Así que bueno. Aquí voy a cambiar mi equipo. Porque muchas veces aquí. He cometido el error de dejar las defensas que tengo de nivel 3. Y ni les cuento la de trofeos que me terminan quitando. Ahí ves que me ha atacado gente que tiene 2000 trofeos nada más. El tema de eso es que a mí cuando me ataca una persona así. Me quita como 25 trofeos. Que créanme que es una parte dolorosa del tema. Voy a poner creo que aquí. A funcionar un reto más en mi Master Scale. Es bastante doloroso. Que te quiten de a 20. Y bueno. Ahorita quedamos así. Yo en la semana voy a tratar de recuperarme. Tengo 34 gemas. Bendita fiebre del oro. Aquí vamos en el lugar 706. A ver si podemos recuperar por ahí un poquito. Y quedaré entre los primeros. Uy aquí mi runita de nivel 5. Gracias. Vamos. Ahí estamos. Bueno. Runa de nivel 5. Vamos a arriesgar aquí. Vamos a poner esta runa de nivel 5. Ustedes que dicen chicos. Sube o baja. Sube o baja. Vamos a probar nuestra suerte. Vamos a poner aquí. Y vamos a tratar de que aquí tengamos algo de suerte. Y bueno. Suba nuestra pequeña runita. Así que vamos a darle. Ahí estamos. Vamos ahí. Vamos. De nivel 6. De nivel 6. De nivel 6. Caca. Bueno. Bueno. Aquí vamos a terminar el video chicos. Espero les haya gustado este pequeño pvp. napolitano. Y como les decía al principio del video. Anden un poco atentos. Que por ahí del día martes o miércoles. Les voy a estar dejando un video. Con una nueva. Con un nuevo modo que vamos a meter los domingos. Vamos a seguir teniendo pvp napolitano. Pero va a ser una semana sí. Y una semana no. En el otro va a ser. Pues algo parecido a esto. Pero. Con una nueva mecánica. A ver si les parece o les gusta a ustedes. Ya me dirán su opinión en el video que termine subiendo ese día. Así que bueno. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Hasta luego.